Buenas noches a todas y todos mis compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias. Con el permiso del pueblo de México, con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Acudo a esta tribuna para posicionar sobre la reserva del dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2024. A lo largo de estos cinco años se han priorizado a los que antes lastimosamente los habían olvidado, programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores, Discapacitados, becas y muchos programas más que este gobierno de la Cuarta Transformación ha traído para el pueblo de México. Por eso el pueblo camina junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay que hacer votos de esta jornada que va a ser larga, pero la aguantamos todos y todas para que… y algunos compañeros diputados y diputadas que todos merecen mis respetos han dicho de la denostación, porque hemos escuchado muchas cosas que no se valen, el pueblo de México nos está viendo y nos va a calificar el 2 de junio, que es la única manera que califica nuestro pueblo de México, se castiga al que hace mal, el pueblo de México ya no desconoce muchas cosas. Gracias. Gracias. El pueblo de México creo que ha despertado y ha despertado bien. Por eso hago votos, porque somos mexicanos y mexicanas aquí los 500 diputados y diputadas que estamos aquí, tenemos la misma sangre mexicana. Creo yo que el respeto entre nosotros es el respeto que se refleja hacia nuestra nación en todos los sentidos. Yo nunca les he faltado el respeto a nadie, al contrario, me hago de más amigos con las diferencias políticas que en su momento los expresidentes de la República, que yo recuerdo, desde Luis Echeverría, López Portillo de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos han tenido sus buenas y sus malas, los ha juzgado la historia. Unos ya no están acá con nosotros, aquí en esta vida terrenal, otros sí están. Y todos y cada uno de ellos, me guste o no me guste, han sido mis presidentes de la República, como ahora Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de todos los mexicanos, queramos o no queramos, y es el mejor presidente en los últimos sexenios que ha tenido nuestro pueblo de México. Como dice el dicho con todo respeto, ¿para qué tanto grito?, estando el pleno tan parejo, lo llamo en equidad de las diputadas y los diputados, el piso es parejo. Sí, en equidad de género, claro que ahorita nuestro movimiento de la Cuarta Transformación tiene la mayoría, con todo el respeto se los digo a ustedes. Nosotros representamos un compromiso con el cambio y la mejora de nuestra nación y hemos tenido un profundo impacto en la vida de los mexicanos. Hemos impulsado proyectos de infraestructura y desarrollo regional en todo el país. La construcción del Tren Maya, una de las obras más grandes de México y si no me equivoco del mundo, el Corredor Transísmico, la refinería, el AIFA y muchas cosas más, son ejemplos de proyectos que se tienen como objetivo fortalecer la economía y conectividad de diversas regiones ciudadanos de México. Esto no sólo crea empleo, sino que también fomenta el crecimiento económico a largo plazo. Los ciudadanos tienen un papel fundamental en la construcción del México que queremos y esta transformación ha dado pasos significativos para empoderar a la sociedad en la toma de decisiones políticas. Compañeras, compañeros legisladores, el principio central del Partido del Trabajo es servirle al pueblo de México. Eso es lo que nos convierte en un verdadero partido de izquierda. Le pido que vaya concluyendo, diputado. Se rige por el principio de integrarse a las masas, lo cual significa vivir, trabajar y luchar con las mismas. Por ello, seguiríamos de la mano del pueblo. Nosotros somos un instrumento que sirve para gestionar los intereses y necesidades del pueblo ante el gobierno. ¿Se va concluyendo, diputado? Unidad nacional, todo el poder al pueblo. ¿Saben qué? Yo respeto mucho, pero Claudia es la siguiente.